hola amigos qué tal cómo están todo bien espero que ustedes estén bien yo acá bien grabando un vídeo nuevo para el canal vamos a jugar a Lethal Weapon hace un rato grabé Lethal Weapon para Super Nintendo vamos a jugar a Lethal Weapon que quería subirlo también a mi canal este es Lethal Weapon para Nintendo 8 bits así que lo vamos a jugar está muy bueno también empezamos en un parque que es como un bosque voy a subir un poco el volumen a ver si está al máximo está bien el volumen se escucha bien bueno con select con select como ya ven allá arriba tenemos cuchillos por ahora tenemos pistolas tenemos pistolas también cuchillos y podemos pegar piñas los podemos ir cambiando con tenemos piña y bueno la pistola que se te gasta y podemos pegar piñas también empatadas así que le vamos a dar ahora hasta donde le llegamos lo vamos a llegar bastante lejos vamos a tratar de llegar bastante lejos para que haga un buen gameplay que esté bueno el vídeo que sea divertido que lo disfruten es muy buen juego para el juego está para Family Game también está para Super Nintendo este es el de Family Game agarramos un escudo unos cuchillos así que hay que darle caña hay que darle con todas es más fácil que el de Super Nintendo el de Super Nintendo me costó muchísimo grabarlo y pasar la pantalla es súper difícil este es mucho más fácil parece se juega mucho mejor me gusta un poco más el de Super Nintendo tiene mejores gráficos pero bueno porque es un Super Nintendo de 16 bits esto es 8 bits así que bueno pero está muy bueno el juego está bien hecho el de Super Nintendo de Super Nintendo es el de Super Nintendo de Super Nintendo con el de Super Nintendo um es del de la película y el de la película y la de la película de Hermano Mortal de 1992 con los actores el de Netflix negro y el de el actor que no me sale el otro del otro de Que se llama Mel Gibson Se llama Mel Gibson Acá le vamos a tener que dar Con un balazo A esto, porque Vamos con la pistola un poco Porque me gasté Esto no sé que es Esa caja Vamos a gastar, a ver si aprieto de piña No sé que pasa con esa caja Que parece que va a flotar Bueno, vamos con la pistola Porque ya pegué bastantes piñas Tengo bastante la pistola Pero se gasta, también Así que hay que cuidarla Vamos con la piña Porque ya me queda una bala Me queda una bala y vamos a ver si agarramos Cuchillo por ahí Tengo bastante energía Todavía, estoy jugando bastante bien Bueno, allá vamos Con el Letter Weapon Este juego es original de Nintendo Es por Ocean Hecho por Eurocom Y por Ocean Hay que tener cuidado A ver si podemos disparar para arriba No No tengo más balas No sé cómo voy a matar a ese coso Espero que se vaya Capaz que pueda agarrar las bombas Y tirársela No tengo balas No sé cómo matar el helicóptero ese Está disparando A ver si le puedo tirar una granada Capaz que tengo que saltar y tirar la granada Ahí está, ahí se la puse Listo Vamos a parar adelante A ver si viene otro Tenemos bastante energía todavía Un cuchillo Creo que tengo balas Tengo pistola La música está buena Entretenida Está ahí por acá arriba Capaz No sé qué pasó ahí Capaz que se puede entrar acá No No sé cómo Me caí Perdí una vida Qué boludo No puedo saltar acá Es por acá Ahí cambia Ah, si vas para atrás Cate cambia el negro Pero el negro salta menos Ah, hay que romper la pared Hay que romper la pared Buena idea Tengo un cuchillo Por ahora tengo la pistola Y cuchillo nomás Vamos a tratar de tirarle una granada Se la puse Una granada Estoy gastando todas las balas Se ve quién es Este es el jefe Este es el primer jefe Del primer nivel A ver si le puedo tirar unos tiros Para que no me saque tanta energía Lo matamos Bueno, parece que pasamos el primer nivel Level 1, stage 2 Del camp Bueno, vamos al camp Se ve un campo Se ve que es No hay que romper esto Bueno, vamos a saltar por acá No, el negro no salta bien Si vamos para atrás ¿Qué pasa? Si vamos para atrás Cambiamos de personaje Salta más alto este El Mel Gibson Ese loco No sé qué onda Ahí lo maté Esta parece más difícil Esta pantalla Como todos los juegos Se ponen más difícil En el segundo nivel Pongo la pistola un poco Porque se está poniendo difícil Voy a agarrar energía Vamos bien Voy a tratar de llegarle lo más riesgo que pueda Para hacer un venga en play largo Y divertido La puse Los controles son muy buenos amigos Voy a tener que pegar una patada este Hay un satélite ahí No sé qué hay que hacer Hay que matarlo A pegarle A ver Se agarra energía Como un escudo Me da energía Joya Me hacía falta Si este nivel está más difícil Ahí viene el helicóptero otra vez Vamos a agarrar la bomba Se la vamos a tirar A ver si se la puedo poner Me está disparando también Ahí se la puse Viene un escudo Joya Me cargó Me cargó la energía de la bala Vamos con la pistola No tengo más balas No tengo más balas Con las piñas Está bueno el juego Acá agarra un escudo de nuevo Tengo que matar a estos soldados Tengo que matar a estos soldados A ver si me tira la granada Se la tengo que poner Me tiene que tirar la granada Ahí se la puse Agarramos energía Joya No tengo que matar a estos soldados Uh, viene este gordo Parece heavy el gordo Lo vamos a tener cuidado Vamos a tratar de matarlo Tengo balas No, no tengo balas Así que vamos a darle la piña No más Piña de patada Lo matamos Bueno, la pasamos amigo Dice nivel 3 La exhibición La exhibición No sé de qué Será nivel 3 Bueno, pasamos al nivel 3 Y termina el gameplay Suscríbanse Por favor, necesito suscriptores Necesito más visitas Para poder monetizar el canal Y seguir grabando videojuegos Y más adelante Tengo pensado Subir Xbox 360 Playstation 3 Y Playstation 3 Y Playstation 4 Yo la tengo La Play 4 Pero me falta La Play 3 Y la Xbox La One también Agarramos la pistola Bueno, no es muy difícil el juego Hay que ser rápido Nada más Jugar bien y ser rápido Porque el juego es bastante rápido Así que hay que jugar rápido Es más rápido Que el Final Fight Y otros juegos Agarramos un escudo A ver si puedo saltar Para acá arriba No, por abajo No me va Bueno, vamos a pasar al tercer nivel Y Termino el gameplay A ver si lo puedo pasar Para mostrar el jefe Y Y bueno Ya se hizo bastante largo el video Van 13 minutos Tengo una captura ahora Que La puedo dejar hasta una hora Para grabar Pero la dejo en media hora Para que no sea tan largo el video Y no No sea aburrido Así que la tengo hasta media hora No más Voy a poner al negro Porque estoy perdiendo energía Porque estoy perdiendo energía El negro tiene más energía Tiene pistola también La puse Pero esta requiere dos balas Requiere dos Dos bombas Estas creo que son dinamitas Hay que tener cuidado Se está poniendo más difícil el juego No sé qué tengo que hacer A ver si le disparo No sé No sé qué pasa Si le agarro No sé qué son Rompí una Ah, hay que pegarle con una patada Para que exploten No sé qué son Acá viene el jefe final Seguro Están matando Le voy a poner al blanco Tiene un poco más de energía A ver si me tiene una Una granada Ahí no se la pude poner Ahí se la puse Ahí va a dar energía De joya Uh, dos ninjas Voy a tener que dar con todas Perdi pero lo tengo en negro Bueno, la pasamos Pasamos al tercer nivel Bueno, hasta acá el gameplay Amigos Les muestro la cuarta pantalla Está como en un shopping Pusimos pausa Ahí pusimos pausa Bueno, hasta acá el gameplay Espero que les haya gustado Este fue el Lethal Weapon Eh, para Nintendo 8-bit Denle like Suscríbanse amigos Hice lo mejor por el que pude Para jugarle Para llegarle lejos Llegamos hasta el cuarto nivel Fue un buen gameplay Nos vemos Cuídense Hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!